¿Qué es la subprocuraduría de la PTR? El caso que ustedes saben, se logró emitir la orden de aprehensión por parte de una autoridad jurisdiccional y en base a ello se hizo la petición precisamente de su búsqueda, en principio de un alertamiento y después de poder, una vez que fuera localizada, poderla extraditar, si es que estaba en el extranjero, como lo es el contenido de la audiencia que me refiero. No tengo los detalles, una vez que los tengamos podremos analizarla y emitir una opinión al respecto. ¿No ha sido informado oficialmente? No, oficialmente no lo tengo. ¿No traerla, no extraditarla? No. ¿Esto es un revés para la PTR? No, bueno, quien lo está llevando a cabo es la PTR. ¿A solicitud de la PTR? Bueno, una decisión que implica la extradición de una persona, sin duda está en el ámbito que está fuera de nuestras facultades como instancia estatal, por ello se acude ante la instancia de la PTR para que la pueda realizar. Respecto de la emisión de la investigación y de las consecuencias que ha tenido con ello desde la decisión jurisdiccional de la orden de captura, esa sigue vigente y estará vigente. En lo que respecta al proceso que se sigue aquí contra Ramón Alberto, ¿ya se terminó el plazo, ya cerraron la investigación complementaria? Estamos por cerrar la investigación complementaria precisamente.